Hasta hace algunos años, se pensaba que si había una zona relativamente tranquila, era la Sierra del Totonacapan. Sin embargo, desde los sexenios de los gobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, la presencia de grupos criminales ha venido incrementándose en esta zona, situación que está quedando con mayor evidencia hoy en día por medio de hechos y mensajes violentos, por parte de las mismas organizaciones que se disputan el control de dicho territorio. Al principio, quienes mangoneaban eran los caciques políticos, que sostenían férreas disputas por el poder, arrebatándose a alcaldías serranas con miras a negociaciones con los de allá arriba, o simplemente tener una fuente segura de recursos públicos, imponiendo candidatos y próximos presidentes municipales. Es más, el secreto a voces era que solapaban algunas prácticas, como la tala clandestina, el trasiego de droga, pero hasta ahí, nada que inquietar además a la paz pública. Total, como ellos mismos decían, eso siempre ha habido. Sin embargo, durante los dos últimos sexenios, inició la participación de delincuentes que comenzaron efectuando asaltos, después secuestros y hasta presuntos homicidios políticos, donde se dice habrían contado con protección de los gobiernos en turno, terminando siendo alcaldes de algunos municipios de la Sierra Totonaca. No obstante, las cosas cambiaron, más no para bien, sino de manos, durante el bienio azul, donde el modus no cambió, solo las cabezas. De hecho, aunque Yunes Linares durante su gira de campaña por el Totonacapan rumbo a la gubernatura, que a la postre ganó, prometió que iba a terminar con algunos caciques y delincuentes, pero terminó no solo pactando, protegiéndolos, sino hasta los sumó a su propio partido, el PAN. Dándoles la venia de la impunidad, y a otros que le fueron fieles hasta ese momento a su partido tricolor, fueron perseguidos y hasta encarcelados. Y ganarle al PRI no solo significa terminar con la corrupción, ganarle al PRI significa también terminar con los cacicargos que han lastimado a esta sierra. Yo quiero decirles, y viendo a sus ojos me comprometo, a que Miguel Ángel Yunes meterá a la cárcel a Basilio Picasso y a todos los hijos, y a todos los pillos, a todos los pillos que se han apoderado de esta zona y que han metido la inseguridad a la tierra de Papalta. Les quiero decir también que los pelones van a ser pelones en la cárcel, porque los vamos a pelear cuando estén aquí a Rebeliano y a todos ellos. Aquí va a mandar la gente, aquí va a decidir la gente, aquí no vamos a permitir caciques, y caciques estamos hasta el tope, pero los caciques se acaban cuando la gente... De los nombres, está por demás mencionarlos, ya que sus casos son por más sabidos. Uno de ellos anda a salto de mata, aunque goza de su libertad legalmente, pero es un objetivo del ejército mexicano, según datos del Guacamaya Lix. El otro, está prófugo por un sensible asesinato, ocurrido en el 2020, del que se le acusa como autor intelectual. No obstante, la ausencia de estos sujetos dejó un vacío de poder que había que llenar, y al parecer, aunque a ciencia cierta, en este punto, no se podría asegurar quienes están a la cabeza, si existen nombres, de los probables implicados, información que se ha ido dando a conocer, por la misma delincuencia organizada. Y todo apunta, a que alcaldes panistas, tienen participación, en actos delictivos, y protección de delincuentes. Uno de los primeros implicados, por la misma delincuencia organizada, es el alcalde de Sosocolco, Serafín Pérez Carmona, cuyos líos sentimentales son nada, en comparación, con esta situación. Pues va iniciando su administración, y ya tiene una de las peores reputaciones, como alcalde, en funciones. Pues en el mes de septiembre, en dos ocasiones, fue mencionado en mensajes amenazantes, dirigidos directamente, a su persona. El primero, encontrado en la escena del crimen, del asesinato de conocido ganadero, del municipio de Espinal. Ahí, los sicarios, colocaron una cartulina, donde se citaba el nombre de Serafín Pérez Carmona. La segunda ocasión, fue en el municipio de Ayotosco de Guerrero. Allá en Puebla, el pasado 30 de septiembre, cuando fueron localizados en bolsas, dos cuerpos desmembrados, que tenían el mismo número de narcomensajes. Uno de ellos, dedicado, nuevamente, al alcalde de Sosocolco, Serafín Pérez Carmona. De estos casos, se dio cuenta en diversos medios de comunicación, tanto de Puebla, como de la misma sierra del Totonacapa. Otros nombres que resaltan, en dichos mensajes, así como en un reciente caso, en el municipio de Chumatlán, son los que tienen que ver, con el nombre de una banda llamada, Los Tulancinos. Que a decir de propios funcionarios, del municipio de Cozquiwi, son los responsables, de darle seguridad, al alcalde, también panista, Juan Pablo Gómez Mendoza. Pero la cosa va más allá, pues implica además, a su padrino político, también del PAN, el exalcalde, Lauro Becerra, y a su hermano Yossi, señalados, de huachicoleros, y hasta de cobro de piso. Desafortunadamente, apenas fue el primer año de estos gobiernos, cuyos alcaldes llegaron al poder, prometiendo un cambio, y están resultando lo mismo, que en los gobiernos anteriores. O quizá peor, porque además, de lo antes mencionado, también vienen arrastrando otros casos, pochornosos. Para desgracia del pueblo, aún les quedan tres años más, de esta situación. Los suculquenses, víctimas de la inseguridad, los cosquihuenses, inmersos en un grave rezago, de todo tipo, además de la violencia. Quizás, se hace ahora, de que en esta parte del Totonacapan, llegue una verdadera transformación, pero eso, solamente está, en manos del pueblo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!